El cerro de mi cuenta, mi rosa canta Buenas noches, buenas noches Buenas noches a todo Nicaragua Me encuentro ahorita en la Catedral Metropolitana de San José Exactamente me encuentro en la misa Que se le está ofreciendo por el eterno descanso De el mayor retirado Tomás Maldonado En esta misa se encuentran presentes sus hijos Yoao y Marlon Maldonado Que no pudieron estar presentes en los funerales de su padre Producto de la persecución que mantiene la dictadura en Nicaragua Prácticamente la dictadura mandó Fuertes contingentes de la policía Orteguista Fuertes contingentes Pensando que Yoao Se iba a ser presente en el entierro de su padre Pero sus hijos decidieron Realizarle una misa aquí Por el eterno descanso De su padre Mayor Tomás Tomás Maldonado Voy a reportarles a donde pueda Una parte de la misa De cuerpo presente Perdón De eterno descanso Por el alma de Don Tomás Maldonado Desde la Catedral de San José Transmitiendo en vivo Para ustedes en el programa Hablando con nuestro pueblo Voy a dejar en vivo las imágenes De lo que está aconteciendo aquí en la Catedral De San José Donde se encuentran sus hijos Y personalidades Y autores Del exilio De diferentes partes del país Acompañando a sus hijos En estos momentos Les voy a dejar imágenes en vivo No voy a hablar porque estoy dentro de la misa Para que ustedes presencien El acto de reverencia Que le rendimos El exilio A Don Tomás Maldonado Bienvenidos al programa Hablando con nuestro pueblo ¡Gracias! 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 y eso su cariño Esta es la bendición del nombre que te dé a visitar que el Señor te bendiga la bendición que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y yo soy el que te dé a desear y yo soy el que te dé a desear Y yo soy el que te dé a desear y yo soy el que te dé a desear y yo soy el que te dé a desear ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, señores, leo a ustedes y a todos los que curan en el Santo Evangelio según San Mateo. Señor, leo a la iglesia. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo con una gran multitud, de pronto, cuando se le hace un leproso, se puso a un leque y le dijo, Señor, si quieres, puedes ir a la iglesia. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, si quiero, queda por ahí. Inmediatamente, el conmigo de la iglesia. Jesús le dijo, no le vayas a contar eso a la iglesia, pero queda por ahí a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu oración. Palabra de la Iglesia, Señor. Tu gloria a mí, Señor, Jesús. Buen salto. Mi queridos hermanos, Señor, Jesús había hablado en la balada, en el discurso que conocemos como discurso del mundo, donde empezó a hablar donde nos hablábamos de los días de esperanzas, donde luego le dijo que lo vivo que cantaré en el mandamiento de su mano de la iglesia, donde nos pidió que cantáramos a la demás que nos platican a nosotros. Así también nos dijo que generamos como discurso de la iglesia, y nosotros seremos conocidos con nuestras obras. Después de ahí, ese discurso, al descubrir, Jesús va a mandar nuestras razas de su poder y lo va a organizar a través de unos siglos milagrosos. hoy se volviendo a la iglesia, el primero de ellos, la generación de la revolución. Por eso, el otro día nos decía que Jesús va a mandar y lo iba siguiendo una gran multitud, una gente que lo había escuchado, pero ahora ese multitud va a ser testigo de que Jesús no es solo palabras, sino que también Jesús manifiesta otras una vida de enseñanza para que nosotros los suficientes no nos contendemos con los bajar sino que nosotros también marinas lejos lo que decimos en las subjotas. De inmediato, nos dice el hombre que se acercó en el corso con una vida muy linda muy linda y se postró ante Jesús y le formula una linda oración breve en una oración que tienen estos ejes. la confianza en el Señor y el amor en la voluntad del Señor. Porque la frase es si tú quieres, puedes no impone al Señor sino que le dice si tú quieres, tiene confianza que el Señor que el Señor lo puede hacer y junto a su confianza tiene la palabra porque tú dispuestas si tú quieres puedes orar. De allí tenemos que tener nosotros a orar que muchas veces le interponemos al Señor que ama a Cristo o ama a aquello e incluso una familia que le pone que nos y nos manda también a aquellos que rezan de forma distinta a la reza y que dice en la confianza que el Señor lo tiene pero se abandona en lo que el Señor quiere hacer y por eso es un sitio que quieres y puedes orar. Nuestra oración tiene que ser humilde y sencilla y nuestra oración tiene que estar siempre manifestando la confianza en el Señor y nos irá a su voluntad. Yo no puedo imponer mi voluntad a las amigas y mucho menos exigirme el eterno. Jesús le respondió de manera primordial en primer lugar sin importar que las tradiciones judías decían que aunque el mundo se le toca porque no hay la impureza a Dios no me molesta totalmente bien a esa impureza porque hace más daño otras cosas y luego de la suerte de bondad al Señor no tenga la capacidad de hacer un cambio sino que no toca y le dice si quiero que la vida el Señor siempre viene a atender nuestro sueño cuando se mamula o humildad o sencillez cuando somos capaces de abandonarnos a su voluntad y el Señor quiere tocar el corazón de cada persona eso quiere el Señor tocar nuestra vida por eso no podemos estar lejos de él sino permitirle al Señor que toque nuestra vida que toque nuestro corazón y luego el Evangelio dice que el delgado aquel lejoso quedó bien y que esto le dijo un montón de mal en el sentido de que eso no quería publicidad eso no quería buscar el reso humano el reso el reso es feo sino que a través de los milagrosos prueba que el de Dios pero como los lejos nos quedan excusados de la familia que nos acompañan y de las demás para que nos acompañan al pueblo entonces se han desagradado